Para realizar la especialidad de ginecología, acá en República Dominicana, se llama ginecología y obstetricia. Tiene que realizar los siguientes pasos. Primero, inscribirte en una universidad, ya sea pública o privada, en la carrera de medicina. Entonces, en la carrera de medicina, vas a someterte a evaluaciones periódicas y vas a tener que durar acá entre 6 a 7 años estudiando la carrera. Luego de ahí, después que ya estás graduado de médico, tienes que realizar la pasantía médica de ley para que te entreguen el S4. Y esto es lo que te va a autorizar para que tú puedas ejercer la medicina de manera legal en República Dominicana. Tienes que también ser miembro del colegio médico. Eso está dentro de los pasos para luego concursar por el Examen Nacional Único de Residencia Médica. Entonces, para el concurso tienes que tomar un examen y en ese examen tienes que obtener una calificación entre unos 70 a 74 puntos para poder optar por esa especialidad. Vas a tener una plaza en la especialidad de ginecología y obstetricia. Y el tiempo de duración acá son 4 años haciendo esta especialidad y felicidades. Tu título va a decir ginecólogo obstetra. Síguenme para más contenido. El doctora no se tuvo con ustedes. Y cualquier información que necesite, déjenla en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.